Entre los arcos del Palacio de la Aljacería ha retumbado la Marcha de los Reyes de Aragón, partitura que sólo cobra vida en los actos solemnes. Hoy tocaba descender la escalera de los Reyes Católicos, así lo han hecho la Presidenta de Aragón, el Presidente de las Cortes y otras autoridades. La bandera de la comunidad ha acompañado a la música, la han izado los alumnos del Colegio de la Almozara, un símbolo de la autonomía que ha pasado la mañana al sol ondeando con el cierzo. Más de mil invitados han llenado el Palacio. Aquí, en el patio de Santa Isabel, rodeado de naranjos, se ha entregado la medalla de las Cortes a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, de la que formaron parte Ramón Pignatelli, Conde Aranda o Goya, aragoneses ilustres que no perdieron sus valores en tiempos difíciles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos decidido, hemos acordado, obrero despedido. Patrón, por favor. Mientras esta situación se da, la corrupción política y sindical no acaba. Todo lo contrario, cada día hay más. Por todo ello exigimos que las subvenciones a los partidos políticos vayan a parar a la creación de empleo. La de los sindicatos a la creación de empleo. No queremos políticos corruptos ni sindicalistas, parásitos sociales. La de la iglesia católica a parar a la generación de empleo, a los parados. La de la casa real, la monarquía a los parados. La del ejército a los parados. Con ese volumen económico en este país no habría paro y podríamos vivir en unas sociedades de bienestar y de solidaridad. Por todo ello exigimos que toda esa cantidad de millones de euros vaya a ganificar la pobreza y la creación de empleo. Y si esto no se ha arreglado, 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 ¡Arreglado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!